Se van a dar chistos Yo ya le dije, esa estúpida, que se tiene que entregar al mejor postor ¿Quieres ver el resultado de una pequeña patrón? Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Sofía Cállate El Nuegadín, Chiquitín, no está ¿Cómo? Y se preguntarán en dónde está el nuegadín El nuegadín no está porque como saben, vamos a festejar su cumpleaños El día de hoy, se lo queremos compartir con ustedes Para que vean cómo convivimos Y esto va a ser un video, creo, muy loco Muy de loco Muy de locos Y sí, yo ya lo hice antes Que fue un día trabajando como TVA Así fue el título Y pues, los que lo hicieron primero fue el 2B, el Nuegadín y yo Que fuimos a trabajar con la tía TVA Y la verdad que fue una experiencia Pues déjenme decirles algo raro Porque pues no es igual Estar desmadres dentro de nosotros que salía a las calles Ahora todo el crew irá vestido de transo Y para eso necesito a mis madrinas Ya les presento una vez más a mi tía Coral Que ya participó en un video con nosotros Y decirte muy bien tía Y que ya te vean también La gargoyama de Costa Gutiérrez Chiapas Así que amigos, sin más que decir ¡Comenzamos! Amigos, amigos, estoy muy contento nuevamente Gracias a Dios Celebrando mi cumpleaños Pero esta vez, como ya llevan el título Celebrando el cumpleaños de Nuegadín con temática La temática está muy divertida Porque vamos a vestirnos todas de chicas trans Yo me encuentro en el lugar, en el salón Donde vamos a hacer el pequeño convivio con todo el crew Pero en estos momentos yo me voy a empezar Bueno, no yo Me van a empezar a transformar de Nuegadín a Nuegadina Así que no se vayan amigos Que esto se va a poner muy bueno Van a ver a todo el crew disfrazado de mujer Va a estar súper divertido Así que no se vayan Y el Huichín anda en otro lado Él igual anda con otras chicas Anda transformando a las demás Si no mal recuerdo Anda con el Robocop Anda con el Carrizo Anda con la Cocha Anda transformando en chicas trans Y yo en un momento más Les voy a mostrar Cómo voy a quedar como chicas ¡Lanz! 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 Amigos, chequense nada más Quien nos acompaña el día de hoy ¡Hola! ¡Hola! ¡Chicuelas! Ya viene el transporte Preparada, ya no lista Hoy triunfo Hoy se bebe, hoy se fuma Hoy se gasta Y hoy se tirolea ¡Diablos, señorita! A ver, tía ¿Usted cree que esa chamaca Le serviría en el piche? Sí, sí ¿Cuánto cree que le darían? Hemos 300 ¿300 si saca? Ya 300 Ya se dio El Robocop La vez pasada Robocop Ya traes tu vestido Ya, nada más que Esta vez no sé Si va a quedar tan sexy Porque no traigo Un buen vestido No te preocupes Traemos expertas Carricitas La más viejita del club De ese día Es que ya llevamos prisa también Pero hoy te van a hacer un macho Fuera ligera, güey Pero tú Y tienes cabello largo esta vez Así que La vez como una momia, güey Eso La minicocha La más coqueta Y la más sensual Que van a tener Y tenemos una gargolísima Pues bueno, amigos Vamos a empezar Con esta transformación Vamos a ver Quien es la más bella Ojo No vinieron Todos los integrantes Del club Porque unos por aparte Se están vistiendo Se están maquillando Y aquí vamos a mostrar Unos cuantos Y allá En el salón Mostraremos los demás Así que Va a ser una votación Eso se lo daremos A conocer más adelante Así que Comenzamos Con estos tips de belleza Con las expertas Bueno Vamos a empezar Con la minicocha Minicocha ¿Cuál es? Es este trajecito Es rayadito Es rayadito Es algo pequeño Es algo sensual Y es algo sexy A ver qué tal Bueno, vamos a empezar Y ahorita nos muestras Cómo te ves vestido Nada más Vamos a dar un pequeño Muestra ahí al público Cómo te vas a ver Con ese vestido sexy Ahora Kevin Nos va a mostrar Cómo se ve Con su pequeño vestido sexy Que ahorita Se lo va a modelar Para ustedes No está maquillada Apenas está en proceso Pero le va a dar Una pequeña muestra Cómo se hace una pasarela Kevin Sí, así No me veo, profe Muy bien Miren nada más Con un chicle abajo Se esconde Con el truco Es que no hay Instring Miren nada más Muy bien Algo de nalguita Estaría ahí Pero muy bien Falta la transformación Que es lo más importante Así que comenzamos Bueno amigos Aquí ya vemos Que ya Robocop Y Karen Están probando Unas pequeñas faldas Esa sí te queda Porque como estira Spider-Man Amigos Hoy te vamos a mostrar Cómo van Con las vestimentas Y en un momento Comenzamos con esto Ahora vamos a ver Cómo va el proceso Del maquillaje Kevin no maquillaje La verdad Ya empieza la magia Una momia Ya empieza la magia Va a tocar maquillar Al Wisin Ojalá lo dejamos Así yo mismo Lo voy a hacer Como la tía colada No se puede dar abastos Porque apenas va con Kevin Nos falta Robocop Falto yo La cocha Voy a avanzar Un poco con el maquillaje Vamos a dejar Un maquillaje italiano Pues su perra Me derruge la boca Hay que hacer magia Con este rostro Amigos Llegó el momento En que me transforme En el avión chaquetín A nuegarina chaquetina Llegó el momento De convertirme Venga Hola ¿Qué tal? Vamos a empezar Con la pequeña Robocop Puta puta Pero no pendejas Vamos a poner Una pequeña basecita Para que les dure Y tape todo Ese chayotaje Jesús María Pero cierra los ojos Pues para Con tu contorno Pero no arrugues tu carita Que la veas preciosa Así ¿Por qué me estás besando? Para que nos den más purificación Miren amigos ¿Cómo me voy quedando? Ya estoy cambiando De hombre a mujer Me estoy haciendo La chica Tlanz Que era la tía Tevi Miren ya va quedando Mi maquillaje Ya no se me ve En particular la cara O que tengo Un chingo de sombras Y todas las cingaderas Estamos quedando Un momento más Le muestro Como va la transformación Bueno amigos Ya pasó un tiempo Y voy a mostrar El resultado final Aquí nadie me ayudó Yo hice lo que pude Improvice Y aquí está El maquillaje italiano Que hicimos Miren Todo está bien hecho La verdad Mira no tiene Batición No tiene nada Bien reflejado El contorno De los labios El pómulo resaltado ¿Qué calificación? Un 7 No Un 8 Un 8 Ah bueno Ahora chicas El maquillaje Quizás ya con la lanta Y si ya está más chido El resultado final Es Ahorita no soy Kevin Soy una chica trans Decidida a hoy En la fiesta A darlo todo Eso de darlo todo Ay me huele a cachucha La verdad que sí Bueno amigos Les vamos a mostrar El vestuario Que la coche Y yo vamos a modelar Coche como siempre Algo pegadito Algo pegado La verdad Esperaba que me quedara Más olorosa Dado a este vestido Pero al parecer Como que no bajé Tanto de peso Vamos a dejar un recuadro Aquí del video anterior Y ahí ven como la coche Así bajó de peso Sinceramente Aquí 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 nada más Como modelaba Si bajaste Y yo pensando En este modelito En chava Le dicen acá De casual Una chicuela Chicuela Bien 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 Dotada Por supuesto No trae truco No trae truco No trae truco Así que pues Es natural Así que amigos Falta el proceso De la peluca El maquillaje Que le estaban haciendo Allí al Robocop A la minicocha Que quedó hermosa Hola chicos Hola Ya Hermana Por favor Debe estar peleando A mi hombre Que él es mi hombre Que sí Es que sí Yo sé que a ti Te darían Mi niña Unos 800 A ti como eres nueva Y estás más joven A ti como eres nueva Nos mil Bueno eso sí Aquella Ya vieron No soy pioja Bueno amigos Ya estamos con los últimos procesos De maquillaje Nada más falta la cocha Y su servidor Te le voy a mostrar el proceso De cómo quedó el Robocop No mami Robocop Eres más bonita de mujer Sí De la neta Pero la que tú Está horrible No Mi compañera manita La más linda Las hermanas Y allá atrás Es una gargolitral Y aquí estamos con el pedido De la cocha Imagínate casi En medio Que se maquillan La puta nariz Está muy narizada La nariz Me ocupa mucho Sí Ah pero ya está más recta Aquí antes Mira tía Ah sí Ya mira aquí Bueno ahí va Y aquí Estamos maquillando El pequeño carrizo Ya casi acaba Así que ya en un momento más Les mostramos el proceso final Ya vestidos Y con el maquillaje Amigos Así que no se despeguen Ella sí sabe Se ve porque En la que me andaba poniendo base A mi estacota Como ya está vieja Ya no mira Necesitamos más juventud Como ella Guapa Te va a llevar todo el bote Ya te Ya le está caendo No Ella me está pidiendo Que no Oh my god Güey yo soy mata viejita Güey Güey Es una pinche viejita Güey Le estoy diciendo Que yo por eso Solo me aplicara la base Porque la ex profesional Ella ya va para abajo Ya va de cadencia No te fíes De que ya está viejita Ya me di cuenta Güey Ella se quedó En el maquillaje ordinario En el de los tiempos Del 70 Ella es nueva Bueno amigos Así quedó el proceso final ¿Quieren ver El resultado De una pequeña pasadera? Quédate Somos cacahuates Tacos No te Jaz winter 쟁 No te ¿zigas? Yo me llamo No te ¿sí? No te. No te juzgo No te kelpino No te juzgo No te juzgo Y Gracias por ver el video. 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 Como les venía yo diciendo, comunicando a ustedes porque los amo, son mis seguidores. Los quiero a todos, les mando besitos. Pero bueno, en un momento más les comunicaremos. O sea, cómprame un arrojo, una flor. A mí no me gusta el arrojo. Gracias. Te regalo un arrojo, mi amor. Con mucho cariño. Adiós. Bueno, chicos, ya llegamos al salón. Ahora sí, vamos a presentarle a los demás integrantes del club cómo vinieron vestidas. Ay, caballos, ¿qué estás haciendo? No, no, cepillina. Ah, cepillina. Hay que abrir la cepillina. Mira, hay así. El regalo de la cepillina. Cepillina, el regalo, nena. Bueno, ya vamos con las chicas aquí. Ahora vamos a ver, ¿tú crees que estén igual de guapas? La verdad que no, porque nosotros estamos en otro nivel con mamá te vea. Pocas las bonitas, esas piojas. Nosotros somos regias. Yo vengo de Monterrey, pero vamos a ver qué tal. A ver, vámonos. A tardar mucho, amiga. Gracias, gracias. Hola, amiga. ¿Habiene la perra mayor, amigos? Gracias, tía, por asistir al convenio. Mi sobrina, guapa, la nueva tina. Ay, hola, eres tía. Es Xiomara. Paola, paola. Paola, paola, bolita. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros somos la más regia. Mira, la gente tiene el rajón del huicho. Ustedes vinieron bien guapas. Aquí pura pinche, parán, ganay. Vamos a mostrarles ahora cómo vinieron los demás, ¿sale? Así que chequen. Venga, venga. Bueno, amigos, y ahora vamos a mostrarles una pequeña pasarela del siguiente grupo. Que vino vestido el día de hoy. Así que ellos son las chicas. Trans. Ay. Entertainment. Y ahora vamos a mostrarles el Único Poder. Todo esto nos va a ver. Vamos a mostrarles las fajas. ¿Vanus? Vamos a mostrarles la verdad. VAM朝, venga, quince, dónde vas a tener la esta. Y ahora vamos a mostrarles laorde. Y ahora vamos a mostrarles la verdad. Y ahora vamos a mostrarles la primera parte de la sija. El siguiente vlog que no había pasado Hizo su pasarela Voten ahí ustedes en la caja de los comentarios Quien es la chica más guapa Quien sea, ahí pongan el nombre Te dije, vamos a arreglarnos Amiga, ¿qué te pasó? Me dejó Está llorando ¿Cuándo? El menuco Te lo dije Que ese anda con fulana, sultana y mengana Amiga, ¿por qué te enamoras? ¿Por qué no? ¿Qué tienes, mi niña? ¿Qué te pasa? Acuéntame, te veo muy triste, muy desolada ¿Qué pasa? Es que estoy embarazada ¿Cómo? ¿Por qué hiciste eso? Habiendo tantos métodos anticonceptivos Hija, no la calentura Calentura, hija, es tanta guay Para que te bañes y que te dé calentura Niña, ¿de qué estás hablando? Pero no te preocupes Yo tengo una persona que te puede ayudar Y solucionar tu problema, bebé Señorita Laura, ayúdeme Mi marido me golpea Y mi cuñera es una zorra Yo no sé de qué se queja esa zorra Si yo la he visto salir de un burdel Además, mi hermano la deja Porque no cocina No trapea No le hace nada Así que no venga con su lloriqueo Y su drama de siempre Señorita Laura Eso es una farsa Este es el caso de Mari Carmen Que le pega a su esposo Y su cuñada es una mierda Pero bueno, les traigo otro En ese caso será expuesto Y les tengo uno más interesante Y el tema del día de hoy es Mi nieta no quiere estudiar Y abrió su OnlyFans Así que vámonos con el caso, amigos Señorita Laura Mi nieta no quiere estudiar Quiere la vida fácil Quiere ser influencer Quiere ser como la Carly Ruiz Abrió su OnlyFans Ayúdeme, señorita Ay, señorita Laura Yo la verdad no quiero estudiar No nací para eso Yo nací para andar en parranderas Andar con puro chico guapo Narco, con billete Porque eso es lo de ahora, papi Chamaquitas como cosas De que estudiar No, papá, mira ¿Cómo estoy yo? Bien tuneada Y usted, abuelita Déjese de estar metiendo conmigo Porque si yo abrí mi OnlyFans Es porque traigo Usted, mire Jamás en la vida Ha estado una chichis así Así que cállese Y soporte, viejita verga Amigos Y el siguiente caso Que les traigo aquí Es Mi tía es una alcohólica Me pega y me explota Vamos a ver el caso de Pau Que está pasando muy mal Esta pequeñita Vámonos a verlo Señorita Laura Mi tía es una golfa Me vende y me maltrata Estoy harto de sus maltratos Señorita Laura Yo quiero estudiar Quiero salir adelante Pero ella no me lo permite Ayúdeme, por favor Yo ya le dije Esa estúpida Que se tiene que entregar Al mejor postor Este culito No se paga solo, eh Así que tienes que ir Con los buchones Con los que tienen cadenas de oro Los que andan ahí siempre con sus gorras De animalitos Con ellos tienes que ir Entrégate, por favor Haré todo lo posible Porque mi sobrina se entregue La voy a explotar Hasta que se le acabe ese cuerpecito Por eso Dios se lo mandó ¿Qué me andas diciendo? Estás borracha Y están drogadillas Amiga ¿Por qué han aguantado Tontas cúpidas? ¿Por qué? ¿Maldita cúbidas? ¿Qué? 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 ¿Está metiendo el ticha zorra? ¡Ey! 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 Amigo, es que Horacio vino muy tomada Lacha, pendeja Lacha, perdón Ey, ya, mira Controla a tu amiga, por favor No, espérate Les estoy diciendo que ella no está en sus cinco sentidos Anda borracha desde anterior Me pegó la pendeja ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Ya estoy ardida Te vea, coyoluda Es que andan bien cricrín las dos Qué casualidad Imagínate, tanto aguantan la maldita Tres días tomando Tres días tomando la jija De sus puta maldita Como que mucho les va a durar el pulmón las caras de culo Le pegan a una, lo golpean a todas Sí, pero está embarazada Sí, sí, sí Pero no me importa chuspar el hijo No cabe duda que es un estúpido Hay dos bandos el día de hoy Me pegó porque estoy borracha Pero voy a hablar con ella Pasa Quiero hablar contigo Dime Tú empezaste el... ¡No! 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 Esta de Horacia no tiene nada Tiene más de gourmina Horace, son muchas lachas Son muchas lachas Pero mira Te hiciste pendeja Te hiciste pendeja Te corriste Yo la subrí ¿No? No, no la chas Me subrí para que no me cayeran encima No, no la chas Me subrí para que no me cayeran de encima No No, 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 no Te lo juro porque es que me cayó en caete, es culrín Pero si ¡Ajá! ¡Pone! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Lacha la borracha! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Es una fiesta! ¡Mejor sola! ¡Es mejor sola! ¡Mira! ¡Estamos en una fiesta! ¡Esperate! ¡Vete para allá! ¡Me desconocí! ¡Me deja! ¡Vete! 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 ¡Déjalo, carmán! ¡Hay perro! ¿Qué es ese nombre? ¡Cualquier perro, neta, wey! ¡Te digo choro abajo! ¡Cálma, vamos a bailarla tranquila! ¡Pico Fierro! ¡Pam! ¡Pico Fierro! ¡Pam! 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 ¡Están besos rajeando allá! Es que me embarazo a los dependientes de estar muy There. ¡Aquí eres como espectador deなら otra banda! ¡Pero esas eran nuestras Amigas! ¡Eran nuestras Amigas! Estas pelona y pendeja del culo Ok Ok, otra cosa Yo contigo no quiero pelear Ni yo tampoco Si yo te estoy defendiendo ¿Cuántos años en el fiche hemos estado juntos? Yo lo sé Mira, el pedo aquí no es entre tú y yo El pedo es con esa pendeja gárgola que te vea a liberir Yo lo sé, yo lo sé Pero tú te vienes y me pegas Y me golpeas, me enciendo Por eso, pero recuerda que el problema no es con nosotros Esa gárgola quiere conquistar todas las destinas Piensa que ella es la dueña de las destinas Ay, no, no Que le demostremos que la juventud vale Es la más gárgola, eh La más gárgola Y tiene el culo pedorro Sí, voy a hablar Parecía hablar ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? 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 Yo qué culpa tengo que me odien Las malditas Yo al público lo gané el trabajo Por mi trabajo No por mi rostro y mi cuerpo Ya Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos la batalla Ya, 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 ya La plaza es nuestra Pero ese no es el triunfo, amiga Así no se toma Vamos a celebrar Vamos tres días tomando Pégate yo Vamos tres días tomando Pendeja Bueno, entonces ¿Qué? Ya Ganamos Ganamos Dicen que En tierra pisada No llega la mayatana Oyeron amigos Así están Todas las chicas trans Ya hay dos bandos El bando de las guapas El bando de las pranganas Y pues ahorita vamos a seguir conviviendo En el cumpleaños del novedadín chaquetín La verdad estoy contento Que estoy con todos los primos Con todos los compas De corazón hermanos Los quiero mucho Ellos lo saben Y pues es momento De echarle una botanita Con la raza Y pues observen esto Vamos a romper la piñata Chíganse la piñata La piñata Es el nuegado Pero con muñones No tiene dedos Con puro muñón No tiene manos Todos cantando Todos cantando Ganado No pierdas el pino Que si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste uno Ya le diste uno No puede Ya lo mataste Voy a pegar decentemente Como una mujer decente Pégale con huevo Como hombre Ya, ya, ya Venga chemeara basta Dale, dale Dale Ya, ya Ya, ya ¡Aplausos! 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 Bueno amigos, estamos casi al final de este bonito video, pero antes vamos a partir el pastel al Megadink y va a abrir su regalo, vamos a ver que tal le dieron y vamos a ver esta bonita convivencia entre familias que pues la verdad la estamos pasando muy bien. ¿Ya todos están conviviendo? Te juro que ya no te quiero. Dos millas está pedo. No mentiras, no está pedo. Y la tía copiando como siempre con su marido, mira. Mira Wiching, no me lo esperaba, pero guacha. Vamos a ver el pastel de Nueva, para empezar, para empezar, este es Nueva. Temática trans, wey. Y miren, chécate, nada aquí está. El Wicho, la tía Tebea y yo, wey. Miren, amigos, como ven, este fue el primer video que hicimos, como les comenté, en el cual hicimos el dosme, el Mulanín y yo un día haciendo Tebea. ¿Se acuerdan de ese video? Está chido. Fue el primer video, miren. Hay más o menos, amigos. Nos la rifamos esa vez, ¿no? La verdad, porque nosotros éramos tres y ahí está. Los 32 años. 32 años, 32 años ya. Y ahí hay un vagabundo que ya no dio para más. Son las mañanitas que cantamos melodías. Hoy por ser día de tu santo te la cantamos así. Despierta, 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 mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ay, 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 ay. Ay mi Dios. Regalo, piojo, güey. Un Jim Street. Un guío, güey. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí es una playera. ¡Uy! ¡Mamado! 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 ¡Ah, hay otro guillito! ¡Mamado, mira! ¡Venga! ¡Uh! Esto no sé qué me lo dio. ¡Es una bolsa! ¡En bolsa lo trajeron! ¡Vámonos, en bolsa! ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga, güey! ¡No! ¡Vete a la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Qué le gusta! ¡Oh! ¡Está perro eso, güey! ¡Uy! ¡Mamado! ¡Oh! ¡A la verga, güey! ¡De tron, güey! ¡Ah, mira! ¡Y atrás, güey! ¡Está perro eso, güey! ¡Se ve que conocen tus votos! ¡Ah, sí! ¡Se ve que me conocen! ¡Oh! ¡Oye, la mierda! ¡Oye, la mierda! ¡Hola, la mierda! ¡Hola, güey! ¡Ah, güey! ¡Veas! ¡Como la que traigo! ¡Mira, güey! ¡Esta, güey! ¡Ah, güey! ¿Esto qué es, güey? ¡No sé! ¿Una toalla? ¡Ah, no mames! ¡De Mario, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, qué perro! ¡Mira, güey! ¡Ah, está chido, güey! ¡Mira! ¡Ah, güey! ¡Mira, esa caja de Dragon Ball, güey! ¡Ah, se espera que el Dragon Ball va a aparecer ahí! ¡Oh, capaz! ¡Of! ¡Para todo el año, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro, güey! ¡Oh, no mames! ¡Son unos póster, güey! ¡Ah, creo que venía con... ¡Son póster, güey! ¡Creo que son! ¡Para todo el año, güey! ¡Oh, no mames! ¡Vale, no mames! ¡Oh, 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 no mames! Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este video. ¿Quién fue la trans más guapa? ¿Quién fue la chica más guapa? Eso se lo dejamos a ustedes. ¿Para mí? La neta, la neta. La neta, la neta. Para mí, Pau, mi votación. ¿Tu votación para quién quieres? ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, güey! Es que, amigos, vivieron dos bandos. Bando de las guapas. Perdón, una de las franganas. De las guapas, la mejorcita, creo que fue... La Paola. Y de la banda de las culeras. Yo creo que se la llevó. ¡La más culera estrella! ¡No, no! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La hija y la mamá! ¡Pero bueno! ¡La abuelita! ¡Y la abuelita! Hay muchos personajes para elegir, amigos. ¿Quién es la más fea y la más bonita? ¡Que la más guapa, amiga! Así es. Así que, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que, si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones a tiempo luego que estemos subiendo aquí en Somos El Cahuate. Esto es todo por, amigos. Hasta el próximo video, amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!